...por las protestas contra el régimen de Daniel Ortega. Al menos 15 muertos, casi 200 heridos en el saldo de la represión contra la marcha del Día de las Madres ayer. La manifestación masiva se organizó en solidaridad con las madres de los más de 80 estudiantes y manifestantes fallecidos desde que miles de nicaragüenses comenzaron a tomar las calles el mes pasado. La conferencia episcopal condenó la violencia de grupos armados afines al gobierno, asegurando que no se puede reanudar el diálogo mientras el pueblo siga siendo reprimido y asesinado.